Jorge Polanco, Jorge cuéntame cómo te sientes después de hacer el equipo de la Liga Americana y abrir en el campo corto. Muy bien, muy bien, gracias a Dios. Muy emocionado, muy emocionado por esa oportunidad que se me va a presentar mañana. Son muchas emociones, tú sabes, me siento muy contento y muy agradecido. Es un logro añadido a tu corta carrera beisbolera aquí en la Grande Liga. Claro, claro que sí. Un logro y un honor, tú sabes. Como te dije, estoy agradecido por esa oportunidad. Es algo que uno se lo propone, tú sabes. Nos ponemos metas y una de las metas mías era eso y gracias a Dios se cumplió. En esta primera jornada del Festival de los Cuadranulares, dime, ¿qué viste? ¿Viste muchas emociones aquí en el parque? En el home run derby. Pero emociones, emociones. Hubieron muchas. Nos montaron un show ellos ahí afuera. Nos emocionaron mucho, especialmente Vladimir. Vladimir tiene un poder increíble. ¿Qué me dices de esos dos novatos? Vladimir y Pilar Alonso, dos muchachos que apenas están comenzando este año a brillar en la Grande Liga. Muy contento por ellos, tú sabes. Están haciendo tremendo trabajo los dos. Y como te dije, tienen mucho poder y yo creo que nosotros vamos a ver muchas cosas en el terreno de juego de parte de ellos. Te ganaste la posición de abril como campo corto regular del equipo de aquí de la Liga Americana. Gracias a esa gran temporada que está teniendo. Cuéntame sobre esos números. Como te dije, tú sabes, el trabajo, trabajo duro. Trabajo duro día a día. Tratando de dar lo mejor de mí siempre, día a día. Sin bajar la cabeza, tú sabes, mantenerme positivo ahí. Y gracias a Dios tengo esos buenos números y estamos aquí. ¿Ready para salir ahorita al terreno de juego a este partido entre la Americana y la Liga Nacional? Sí, estamos listos, estamos listos. Muchísimas gracias, Jorge. Aprovechemos, Jorge, para que a través de nuestra página digital, te dirija a todos los que nos están leyendo y mirando a través de este video, para que les envío un saludo muy especial. Un saludo especial a la gente mía de Dominicana. Gracias por su apoyo que me han brindado todo el tiempo. Pues sigan apoyándonos, no solo a mí, sino a todos los pueblos dominicanos y nosotros vamos a dar lo mejor de nosotros por ustedes. Gracias.